días. Gracias por contestarnos la llamada. Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, bueno, algo, algo sucedió aquí, pero ya lo teníamos en la línea telefónica, vamos a tratar de recuperar la llamada, y ya lo, ya lo tenemos en la línea telefónica, ahora sí al senador de la república, Salomón Jara, senador, muy buenos días. Bueno, pues, saludamos con mucho afecto en esta mañana, cuando son las siete con cincuenta y cinco minutos, pues, senador de la república, agradeciéndole la oportunidad que nos da de platicar y de comentar asuntos de interés estatal y nacional, sobre todo, bueno, pero hoy día de hoy vamos a platicar de esta iniciativa de reforma para el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y también la protección de este nuevo oro blanco, el litio. Sí, con gusto, Ramón. Bueno, precisamente, el presidente de la república ha presentado esta iniciativa de reforma para terminar con una vez con la privatización de la energía eléctrica, o lo que le han denominado la privatización de la energía eléctrica a nivel nacional, lo que hemos tanto analizado allá con los consejeros independientes de CFE, lo que, pues, se hablaba de una, de grandes beneficios para la iniciativa privada en deprimento del interés nacional. Pues, quiero comentarte, Ramón, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada presentó ya una reforma para terminar una vez con la privatización de la industria eléctrica que impulsaron los gobiernos del PRI y del PAN, y que hasta ahora solamente ha enriquecido a unos cuantos empresarios, pero jamás se vio reflejado en ningún momento para los ciudadanos, para el pueblo de Oaxaca, y para nuestras comunidades. Por eso, me dio mucho gusto que el presidente Andrés Manuel haya presentado esta iniciativa que tiene como objeto principal cambiar los efectos negativos de la reforma energética del 2013 que impuso Peña Nieto y que aprobaron dos, tres partidos en el marco del pacto por México, PAN, y PRD. Y también, lo que se busca, Ramón, es recuperar la rectoría del Estado sin fortalecer el papel regulador de la CFE, la Comisión Federal de Justidad, frente al predominio que tiene actualmente las empresas privadas y extranjeras, que son las únicas que se benefician con la electricidad en nuestro país. Vamos a tener entonces un resultado nuevo, un sistema eléctrico que se base en la búsqueda del interés nacional y en beneficio del pueblo de México, que no paguemos más, electricidad más cara, que no le corten la luz a los municipios porque no pueden pagar, que en el campo tengamos tarifas accesibles para los campesinos cuando van en su sistema de riego. Bueno, en fin, eso es lo importante de esta reforma, Ramón. Bueno, senador de la República, fíjese usted que una cosa curiosa es que varios de los personajes que en ese momento aprobaron la reforma eléctrica, pues ahora se han incrustado dentro de Morena. Bueno, te quiero comentar que no todos, algunos estuvieron apoyando las reformas cuando estaban en el PRD o cuando estaban fundamentalmente en una alianza con el Pacto por México, pero hoy en día estamos todos en Morena impulsando ya esta reforma porque esta empresa estatal, Ramón, que fue vendida, pues ha sido vendiéndola a los particulares, nos provocó grandes problemas a los mexicanos. Para que pase esta reforma van a necesitar el voto, ahorita estaba leyendo, de aproximadamente entre 70 legisladores de otros partidos políticos, dentro de ellos, pues se ha apuntado, no lo ha denegado, que el PRI puede sumarse a esta iniciativa. Bueno, fíjate Ramón, te quiero comentar que me da gusto que el grupo parlamentario de PRI y hasta el Movimiento Ciudadano den con muy buenos ojos esta reforma porque en verdad ayuda a la población, ayuda a la ciudadanía y no ayuda a las empresas españolas en lo que ha venido, pues, aprovecharse de estos contratos leoninos, que le llamamos, o convenios que fueron a favor de las empresas españolas. Bueno, el senador de la República, actualmente las tarifas eléctricas se establecen por la ley de la oferta y la demanda y prácticamente, pues, son altamente costosas para la iniciativa privada, para el, sobre todo para familias, para sectores rurales, sobre todo para ellos. Sí, Ramón, ha habido ejemplos en el mundo que no han sido muy, pues, qué mejor decir, no han sido beneficiadas para los ciudadanos. Nada más te voy a comentar dos ejemplos. Un ejemplo en Estados Unidos, en Texas, cuando vino una gran tormenta invernal, y un frío tremendo, obligó a todos los ciudadanos a encender sus calefacciones en sus hogares, y las tarifas se elevaron muchísimo, las fracturas resultaban impagables, Ramón. Fue una oferta y demanda, como tú dices, que se basa en eso, pero fue una demanda por una circunstancia que, en lugar de ayudar a la población, la perjudicó. Este es el problema. Y en España, Ramón, y quiero comentar que las tarifas han alcanzado un valor enorme de euros actuales, el promedio en los hogares no pueden pagar los hogares. La tarifa de electricidad se incrementó al 47%. Esto que significa, pues, que hay dificultades muchas veces de pagar la luz. Y aquí en México no olvidamos otra cosa. Hay hogares, hay comunidades donde no se pueden pagar las altas tarifas de luz, precisamente por la reforma que hizo el señor Peña Nieto en el año 2013, junto con el PAN, el PRI y el PRN. Ahora lo que queremos es repetir las cosas, porque no podemos seguir viviendo bajo esa circunstancia, Ramón. Bueno, pues, senador de la República, ¿cómo ve usted las cosas en el Senado? ¿Hay consenso para aprobar esta reforma? Se va a tener que trabajar muy fuertemente para que este consenso se dé, Ramón. Se van a buscar a los grupos parlamentarios también para platicar, dialogar, porque nadie quiere, creo que todos los partidos estamos en eso, nadie quiere que los ciudadanos nos vaya mal para dar a los tarifas. Si algún partido está de acuerdo en cumplir en estas tarifas, pues seguramente lo que va a pasar es que la población, los ciudadanos, van a castigar a estos partidos de la votación. Ellos habrán que hacer. Y un tema más que quisiera comentar, Ramón, es que estos señores tratan de engañar a la población diciendo que con esta reforma vamos a privatizar, vamos a nacionalizar la Comisión Federal Electricidad. Es mentira, mucha mentira, porque van a seguir los productores privados de la electricidad vendiendo electricidad a la Comisión, pero ahora retirados por la propia Comisión y no por ellos como está ahora. Bueno, senador de la República, en otra de las situaciones que se están dando a nivel estatal, pues es precisamente ya la contienda previa a la definición de la candidatura de Morena rumbo a la gubernatura del Estado, senador, y pues lo que estamos viendo es una tremenda cargada de los de los de muchos simpatizantes y militantes y cuadros y por darle un nombre de Morena hacia hacia alguna de las candidaturas. Bueno, todos están hoy caminando, me da mucho gusto que lo estén haciendo, es bueno estar practicando con los ciudadanos, con la población, con los militantes, yo siempre lo hago, todo el tiempo lo hago, he estado visitando los municipios, hoy lo hice ayer, aquí es, lo hice aquí en Valle Centrales, visitando los municipios, y ya muy pronto voy a estar en la amistad igual, visitando los ciudadanos, porque es importante siempre apoyar al pueblo. Y en su momento saldrá la comunicatoria, a mí me han preguntado, como yo decía, si tengo el interés de participar, yo les he dicho que sí, que será un honor para mí servir a mi pueblo, seguir a mi estado, seguir a Guajaca, y apoyar para pasar adelante. Y siempre estaremos pendientes, presentes, cuando la comunicatoria ya se viva a morir. Confía usted, senador de la república, en el, pues en este caso la dirigencia nacional de Morena, que pueda ser equitativa y que no ya tenga algún candidato, candidato ya determinado, predeterminado para esta candidatura de Morena al gobierno del estado de Oaxaca. Vamos a tener una encuesta a Ramón, y a través de la encuesta se va a decidir en este momento quién va a representar a Morena en Oaxaca. Tengo mucha confianza al pueblo de Oaxaca, que tengo mucha confianza a los ciudadanos, que son muchas fiestas, son muchas fuerzas, y tengo la seguridad del pueblo de Oaxaca. Nos va a dar su confianza a Ramón. Bueno, algunos ciudadanos del estado de Oaxaca, incluso algunos partidos, le han dicho que van con Salomón Jara a la gubernatura de Oaxaca, ya sea con Morena o sin Morena. ¿Qué opina usted? Varios ciudadanos dicen que van con Salomón Jara, han dicho algunos otros partidos, que van con Salomón Jara con o sin Morena. ¿Qué opina usted? Yo les agradezco mucho su confianza, como hacía Ramón. Tengo muchos amigos de la Miteca, de Oaxaca, de Oaxaca, de Oaxaca, de Oaxaca. En todas las comunidades de esta región son amigos de muchos años y hemos trabajado juntos y me tienen mucha confianza. Yo les tengo bastante aprecio. Vamos a ir trabajando. Creo que vamos a lograr los propuestos a Ramón. Y estoy seguro que nuestro pueblo de Oaxaca, que está muy avispado, muy consciente, nos va a dar este beneficio y esta consideración en pocos tiempos, en pocos días. En 30 días vamos a tener la impuesta y esos 30 días se van a desarrollar. Muchas gracias, Ramón. Le agradecemos infinitamente al senador de la República, Salomón Jara. Buenos días. Buenos días. Bueno, finalizamos esta entrevista. Está completita ahí a través de la fanpage NTE.